bien buenos días hola buen día cómo les va empezamos es una zona densa del programa hoy bueno el martes que viene no hay clase y lo decimos desde ahora es el día de la patria lo que vamos a hacer hoy es retomar de un modo más sistemático podemos decir porque estamos sostenidos con un powerpoint entonces vamos a rehacer de algún modo quizás más ordenadamente o más ordenadamente digamos de un modo más sistemático el tema socrático y sofístico porque así le da cohesión con lo que sigue de platón mucho de lo que dijimos vale y creo que diremos algunas cosas más bueno vamos a compartir díganme si un segundito bueno bien el powerpoint sí perfecto bien bueno este es el plan como ven tenemos las dos los dos elementos fundamentales que saben lo tienen ustedes en el sol la línea y la caverna y en el banquete y además tenemos el texto este que se llama platón bueno esto es simplemente el plan bien vamos a a orientarnos con experiencias efectivamente vividas por nosotros o presuntivamente efectivamente vividas y con ellas lo que haremos es insinuar cuánto platón puede ayudarnos a descifrar interpretar o comprender ese tipo de experiencias por una parte hacia nosotros y por la otra lo que podemos también es entender a platón pero más allá de este los siglos que nos separan tiempos y ver hasta qué punto el pensamiento platónico el pensamiento platónico hoy es pertinente podemos decir o o eficaz para interpretar nuestra manera de estar en el mundo bien esto lo voy a leer casi de corrido porque es una cuestión más bien literaria y que no tiene no no es mejor sintetizarlo sino hay que describirlo narrarlo todo empieza así ¿no? con hay señaladas experiencias así comienza creo que el texto que se llama platón bueno igual voy a hablar algo esto de rupturas de lo cotidiano tenemos que asociarlo con recordarán ustedes cuando en la primera clase hablábamos del orden de lo cotidiano y de lo otro y el asunto a tratar era el tema de lo sagrado como uno de los caracteres del mito cosmogónico ¿no? sagrado es en plan y significativo bueno esto se trasunta en el orden de lo cotidiano y esta es la intención como ese esquema que nos daba Mircea Elía de basado en la indagación de las comunidades arcaicas sigue a su manera o persiste en nuestra cultura bien se trata de rupturas de lo cotidiano debiéramos asociar este orden de lo cotidiano con lo que se dirá de los que habitan la caverna que estudiaremos más adelante intento resaltar la existencia de estados que nos quitan de lo normal lo natural lo habitual tiempo acá el tema obviamente es el tiempo hay una manera de percibir el tiempo según como uno lo sienta la intensidad con el que uno lo vive habrán visto que el tiempo es algo que se sabe hasta el momento en el que se nos pide que lo definamos esa es una frase de San Agustín una de las notas más importantes de ese tiempo de algo que nos conmueve es su intensidad y otra es que no pasa como si lo hace el tiempo de lo cotidiano esto te hace acuerdan el ejemplo que dábamos vamos a seguir punto por punto los elementos relevantes del texto que figuran en el texto redundancia tiempo intento caracterizar este tiempo de las señaladas experiencias comparándolo con el tiempo en el que vivimos cotidianamente que tiene el carácter de una sucesión de momentos que abarca lo pasado, lo presente y lo futuro en cambio este tiempo relevante tiene tiempo de acontecimiento parece no pasar de la misma manera en esas señaladas experiencias hay algo que es entrevisto como visto entre líneas usamos esta palabra para aludir que en esas experiencias se vislumbra se percibe algo que nos conmueve usamos palabras asociadas a la visión pero bien puede ser que la música dado el caso nos conmueve eso que apenas vislumbramos es a lo que le adjudicamos un poder y ese poder es el que nos arrebata nos saca de nosotros mismos y nos establece nos establece en otra región espiritual podemos decir a eso lo llamamos acontecimiento el acontecimiento nos dispone una situación en la que nos vemos como sumidos tomados por eso que experimentamos y es por eso también que le adjudicamos un cierto poder sobre nosotros y que consiste en que lo que nos conmueve a la vez hace que nos convirtamos en eso que experimentamos otro aspecto peculiar de esta experiencia es que nos unifica nos sustrae a la dispersión a la que nos habitúa lo cotidiano estamos en varias cosas a la vez sin que la atención se pose preferentemente en ninguna cosa en especial en cambio en esto que describo se da que somos uno con la cosa que nos conmueve y hay algo valioso en eso porque si no no rompería la secuencia de lo cotidiano ciertamente si nos precipita la citada experiencia a ese estado descrito es porque algo valioso está en juego y le pertenece y que no es medible con la vara de lo cotidiano y esto valioso lo expresamos como algo bueno o algo bello pero que no es susceptible lo que nos pasa es de cálculo pasa de cálculo o previsión esto es no son las señaladas experiencias algo manipulable sus condiciones debe haber pasado algo en la secuencia de lo cotidiano que nos precipitó a esa experiencia podríamos pensar que esa plenitud ajena a lo cotidiano es como un llamado de algo que de algún modo sabemos pero no conocemos algo así como que hay otro mundo donde se encuentra la fuente de esa fuerza capaz de conmovernos lo que es indudable es que estas vivencias no vienen de lo que ocurre todos los días no vienen de lo cotidiano y esto es justamente porque lo desequilibran lo quebrantan y suelten bien esta introducción tiene por único fin que atendamos que eso que señalamos sería un camino para comprender qué es la filosofía de Platón ya que ella nos escribe y enseña la estructura de ese mundo otro que raramente nos roza y al hacerlo nos interpege debiéramos preguntar ¿es posible que ese mundo otro en lugar de aparecerse ocasionalmente y sin aviso pueda transformarse en nuestro horizonte vital en una asistencia que ilumine sin pausa toda nuestra vida en el cotidiano? bien Platón responde a esa pregunta con una doctrina hay toda una serie de hipertextos aquí que después es una nota biográfica bueno no es relevante así ahora tengo un problema que no lo puedo sacar esa es la cuestión aquello que estaba en Sócrates implícito a medias dicho ambiguo enigmático lo que hace Platón es explicitar y la explicitación de esa media palabra que nos suponía detrás de lo que decía Sócrates o esa media palabra ese digamos ese orden que como está como sumergido en nosotros Platón lo que hace es ponerlo y eso se llama doctrina de las ideas bien aquí vamos como digo a repetir pero para darle cohesión al powerpoint lo volvemos a ver no está de más tampoco bueno aquí también como ven tienen hipertextos son en general de wikipedia otras son fichas pero se los dejo a ustedes porque lo que ocurre después voy a poner el powerpoint en el campus que los hipertextos más bien son para ustedes recordarán lo del oráculo de Delfos que conociste a ti mismo como esta palabra puede servir de guía para comprender al maestro de Platón la pregunta es en qué consiste el verdadero saber y es aquí donde encontramos a Sócrates que busca conocer lo universal y este no se da en el conocimiento común ese que proviene de la experiencia de lo cotidiano ya que en él solo se nos presenta lo fragmentario y de lo fragmentario no puede obtenerse lo universal solo lo general esto ya lo tienen que tener impreso en el espíritu de cada uno el orden o sea si queremos entender a Platón y también a Aristóteles y en general a casi toda la filosofía occidental de lo fragmentario que nos da la experiencia no es posible escalar de un modo idóneo apto a una concepción de lo universal no hay no es una escala ascendente lo universal aparece por otro camino no aparece vía una inducción no es una recolección de datos que de pronto inaugura una suerte de salto lo universal solo lo general bueno y la otra cuestión de que ese desconócete a ti mismo socrático no es un conocimiento biográfico no es conocerme en mi peculiar personalidad sino que presume que en lo esencial de cada uno hay algo más valioso que sin embargo es esquivo a lo que a cada momento pasa y es necesaria una tarea que es en cierto sentido una búsqueda que inquiere por algo que debe ser de de lado algo que ya está desde siempre algo que ya desde siempre está en nosotros pero que necesita de un trabajo para ser puesto a la luz véase la mayéutica un procedimiento para que aquello oculto sin embargo asistente se explicite y cobre señorío sobre nosotros Sócrates es el que toma como misión divinamente ordenada la tarea de persuadir a sus conciudadanos de que existe esa dimensión de lo humano que no es algo de lo que la experiencia nos da y que su descubrimiento nos envuelve otorgándole a nuestra vida un modo más alto del cual no se vuelve el poder de ese encuentro es tal que una vez que a él accedemos nos es obturada toda posibilidad de regreso al mundo antiguo esto es lo que se llama la ética intelectualista socrática quien conoce el bien como lo sabemos se convierte en bueno bueno recuerden tómenlo en el sentido de la palabra griega arete que quiere decir lo excelente bueno esto es la alegoría de la carta también el paradigma de la línea también el acento que describe diótima en el banquete es como si esto es una congética es como si hubiese ocurrido en la vida de Sócrates una experiencia de descubrimiento que lo ubica en un orden ni un valor absoluto y que lo demás de su vida habrá de ser asistido por la excelencia de esa revelación Sócrates que se negó a escribir esparcía un tanto al azar ese saber que no conoce cosas sino lo que hace posible conocerla bueno esta formulación en negrita ahí es el nombre que después le vamos a dar cuando escribimos Kant a lo que se llama trascendental lo trascendental y también vale para Platón y Sócrates es algo que no es una cosa sino la condición de posibilidad de que haya cosas y por otra parte podemos agregar aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia en todo caso la experiencia servirá de hilo conductor de hilo de Ariadna para poder acceder a ese orden de lo trascendental pero hay un salto entre lo trascendental y el orden de lo contingente el orden de lo finito y como veremos después el orden de las copias bien mayéutica algo si es tomado como tarea o misión y es el caso de Sócrates supone un método recordemos esto que decíamos de Sócrates como médico terapeuta de la poes y el procedimiento terapéutico es la mayéutica y saben que mayéutica el nombre griego para el arte de partear y que la madre de Sócrates era partear y Sócrates nombra su camino hacia el descubrimiento de lo universal mayéutica que en griego es el arte de dar a luz él lo toma del oficio de su madre Genarete que era partear entonces veamos sé Sócrates sabe que su misión es hacer que a cada uno pueda hacerse familiar ese orden al que aludimos sabe también que no es con datos con ejemplos que provienen de la experiencia como habrá de persuadir a sus interlocutores para reorientar su mirada hacia ese orden absoluto lo que hace es preguntar y mostrar a sus interlocutores que sus respuestas son insuficientes en realidad él no ofrece respuestas sino que invalida respuestas pero por su insuficiencia por su incapacidad de abarcar todos los casos claro podríamos decir si las respuestas provienen de lo vivido de lo experimentado las convicciones que provienen de eso vivido tendrán la misma insuficiencia que su origen esto es si la vida siempre nos da experiencias fragmentarias será imposible que podamos obtener un conocimiento universal un conocimiento absoluto de nada lo notable y aquí se muestra otra de las aristas de la sutil técnica socrática es que una vez que Sócrates disuelve las argumentaciones de sus interlocutores eso lo veíamos la clase pasada con el NAC no da ninguna fórmula ninguna noticia de lo que es verdad sino que los insta a una búsqueda personal de lo universal y tal búsqueda no puede ser expresada en un método único hay una cuestión formal de regresar o hundirse en la interioridad pero el camino es aquel que debe ser descubierto por cada uno persuadido de la verdad que Sócrates le ha ofrecido habrá de emprender esa búsqueda tiene como testimonio viviente de la eficiencia de ese camino que Sócrates muestra pero no da la propia vida de Sócrates que jamás es esta una convicción de Platón quien fue su discípulo durante más de siete años no actuó sino en consonancia con su pensamiento esto es fundamental como vivencia platónica de su relación con Sócrates qué es lo que este individuo perspicaz que era Platón percibió en Sócrates que jamás se desvijo que siempre vio que entre lo que pensaba y lo que hacía había una continuidad necesaria no contingente sino que parecería que toda acción emprendida por Sócrates estuviese necesariamente iluminada por esa condición a la que él habría accedido integridad continuidad infalible entre sus convicciones y sus acciones de ello deriva Platón que algo divino debe haber en Sócrates esto es importante porque sería una de las fuentes de la doctrina de las ideas la otra es el orden de lo matemático pero esta es la que él dio como que en carne propia Platón dio en Sócrates que hay algo divino y hay una suerte de comprobación de la existencia de eso divino en Sócrates y por lo tanto en todos los hombres que sería esto debe haber en Sócrates ya que ya que sí como todos somos nutridos por lo que vivimos y esto se nos da como ya hemos señalado varias veces fragmentariamente no podría provenir semejante integridad semejante cohesión entre pensamiento y acción si no hubiese en el individuo Sócrates algo de un carácter diferente de la experiencia y que le otorgaría la vida de Sócrates en total el carácter señalado esto es si hay esta continuidad esta coherencia esta cohesión esta integridad en la vida de Sócrates que se manifiesta en esta secuencia entre lo pensado y lo vivido y lo hecho es porque hay algo no de la experiencia que amalgama la experiencia en una unidad tal que le otorga esa cohesión y eso no es el tema aquí es existe algo que no sea de la experiencia y que sin embargo la hace posible bueno esta sería una suerte de comprobación fáctica de la existencia necesaria en cada uno de nosotros de un cierto poder espiritual cohesionante amalgamante ¿no? que nos otorga esa integridad pero eso es algo que no surge espontáneamente es necesario un trabajo y ese trabajo es como ya sabemos un trabajo de despojamiento y de despejamiento hay que despojarse de para que se despeje el que esencial de cada uno no de cada uno en cada uno de esa integridad derivamos que algo absoluto subyace en la vida de Sócrates y que en tanto ajeno a la experiencia tiene el título de divino divino para los griegos es sino a esto podemos agregar que si tal instancia es en Sócrates es extendible entonces a todo ser humano eso es lo fundamental que se puede aprender y ahí la posibilidad de una pedagogía superior capaz de elevar a un orden divino por lo tanto decisivo definitivo a la condición humana una divinización de la vida humana que tendría como efecto inmediato una vida más alta allí la famosa afirmación socrática una vida sin examen no merece ser divina este examen es el que nos propone Sócrates bueno hasta aquí bueno esto no tiene mucha importancia aquí empezamos ya con nuestro amigo recuerden que tienen los textos o sea pueden recurrir a otros si ustedes quieren puedo poner también el texto de Carpio en el campus sobre Platón que no está de más ya nada está de más ahí aparte sépanlo bibliotecas enteras sobre Platón e interpretaciones diversas sobre Platón aquí lo que pretendemos es una cierta familiaridad con el asunto platónico y que esa familiaridad nos sirva como un instrumento una instancia más para que nuestra vida se transforme la filosofía no quiere otra cosa que hacer que la vida se nos vuelva más honda más interesante más potente bien el método diálogo recordemos que diálogo no es no tiene que ver con dos sino con un atravesar a través de la palabra una reproducción del modo propio de avanzar en el conocer una forma similar al teatro pero que no se dirige al sentimiento sino al conocimiento y ese camino hacia la verdad en la que una vez alcanzada deriva en dialéctica esta famosa palabra dialéctica tiene una clara consonancia con diálogo pero lo interesante de la dialéctica es un avanzar un avanzar argumentativo esto es a través de sentencias pero que tiene una orientación hacia la verdad no es cualquier deriva no es cualquier conversación sino en todo caso una deriva orientada por un conocimiento básico ¿cuál es el conocimiento básico? aquel que nos aporta el orden de las ideas una vez que uno accede al orden de las ideas es como que ese orden nos aporta algo así como un procedimiento adecuado para que nosotros podamos deslizarnos por las ideas pero ese deslizamiento no es de carácter turístico digamos sino que es un avance creciente en el conocer ahora ese avance creciente en el conocer tiene como nota esencial que hay un conocimiento que es el conocimiento de la totalidad o sea solamente podemos estar orientados en la deriva dialéctica si hay algo que alumbra todo camino y eso es lo que va a describir Platón en el paradigma de la línea cuál es el camino que debiéramos seguir cada uno de nosotros para tener acceso a ese saber y desde ese saber nos volvemos idóneos aptos para conocer la totalidad de la línea piensen que la experiencia los datos de la experiencia en el registro platónico no son más que corroboras corroboraciones o constataciones de lo que ya íntimamente sabemos o sea la experiencia no puede aportar nada nuevo bien todo esto son cosas que se llaman prolépticas o sea anticipaciones la dialéctica el saber deslizarse de un modo familiar en el orden de las ideas cuando digo familiar vivo con cierta soltura con cierto saber bien la doctrina de las ideas hay una instancia humana en el hombre y en la naturaleza el alma hay una sistematización que otorga inteligibilidad al pensamiento socrático el alma como residencia de conocimientos de carácter universal el alma no es simplemente un soplo divino esa sería la versión religiosa podemos decir un fragmento de la divinidad acuérdense el mito órfico de los titanes siendo como que Zeus les manda un rayo y los transforma en ceniza y de la ceniza como si los titanes se habían comido a Dioniso de la mezcla de lo divino y de lo bestial de los titanes salimos nosotros donde encontramos aunque infinitesimal un resto de la divinidad ahora para Platón la novedad absoluta es que ese resto de divinidad no solamente es un un rasgo una instancia sino que contiene saberes es el alma la única posible residencia de un cuerpo de saberes de carácter universal esto es absoluto esto es verdadero son verdadero porque abarcan la totalidad de las posibilidades en el lenguaje por ejemplo de aquello que debe ser dicho bien y además el carácter salvífico del conocimiento porque además de esto lo que nos dirá Platón que es como se darán cuenta un saber soteriológico o sea de salvación esa salvación tiene una orientación que es el conocimiento por eso es un filósofo no un profeta es un filósofo el que dice esto que nos pasa en el mundo esto de estar arrojados perdidos en el mundo tiene en sí la posibilidad podemos decir una estrategia de salvación pero esa salvación no es a través de rituales o de intensos sacrificios o de celebraciones sino que es algo absolutamente interiorizado es el conocimiento aquello que tiene ese poder salvífico bien pedagogía superior eso está dicho así porque está sacado de un libro sobre Hegel que dice que el libro uno de los libros más difíciles e intensos de la historia del pensamiento occidental es la fenomenología del espíritu y como esa fenomenología describe un tránsito desde el conocimiento común hacia el conocimiento absoluto me atrevía a describir esto platónico como una pedagogía superior usamos el término en que no se trata de enseñar algo en particular sino lo que permite tener de algún modo acceso a toda cosa cuando digo esto pienso en esto que llamábamos trascendental como condición de posibilidad técnica la alta vigilia es una expresión de Borges que intenta señalar a un estado de vigilia atenta y permanente Víctor Mazú que era un filósofo argentino dice que Borges vivía en estado de literatura y Borges por otra parte en alguna introducción habla de la alta vigilia y nombra a un poeta que se llama William Blake y también a Whitman a Wall Whitman como diciendo bueno ellos vivían en ese estado podemos decir como Mazú dice Borges vive en estado de literatura bien una de las particularidades de toda la obra platónica casi todas salvo alguna obra que nos aparece es Sócrates el rostro de Platón por supuesto hay una controversia inacabable entre para poder discriminar si eso que es mostrado por Platón en sus obras con el nombre y la palabra de Sócrates le pertenece a Platón o le pertenece a Sócrates eso es un asunto muy difícil de discernir que no es nuestro problema por ejemplo en el Fedón hay en apariencia una secuencia autobiográfica donde habla de la segunda navegación la primera navegación sería aquella donde el viento nos lleva y podríamos decir que es un símbolo o una metáfora de lo cotidiano donde más que nosotros llevamos nuestra vida la vida nos lleva a nosotros lo cotidiano nos conduce hacia donde no sabemos si quiere hacia donde ese algo no sabemos si quiere algo a donde ir o tiene algo a donde ir la segunda navegación es la que se hace contra la corriente hay muchas metáforas de la navegación en Platón se hace con la singladura o sea que se avanza a fuerza no de remos sino de ir remontando un río con sogas en árboles o digamos en lugares finos y uno va tirando y va avanzando como diciendo la tarea del conocer es justamente una tarea de ir contra la corriente y él lo testimonia Platón digo aunque el nombre es Sócrates que le contaron que había un libro de Anaxágoras que decía que todo lo que existe está regido por el nous por el pensamiento entonces muy entusiasmado fue al ágora y lo compró salió un dracma y lo leyó y cuando lo leyó dice pero este tipo dice así tal cual dice Platón en el Fedón me habla del pensamiento como si fuese algo previnente y que sostiene el andamiaje de toda la el andamiaje de la totalidad y termina hablándome del pensamiento como uno de los elementos como si fuese algo más entre el fuego la tierra el agua y el aire entonces en ese momento dice Sócrates y acá dice una palabra una expresión intraducible que es dirigí mi mirada hacia los logos o sea Ederslam traduce las proposiciones otros dicen así el lenguaje otros diría más simple me desprendo de la búsqueda de orientación hacia el conocer de los datos sensibles y oriento mi mirada hacia otro ese sería la la conclusión de esta segunda navegación que es forzada no es la normal fíjense que cuando veamos próximamente la alegoría de la caverna la de la caverna no se sale por un movimiento autónomo del alma no se sale por una decisión propia sino que somos forzados a salir de la caverna el orden de lo cotidiano tiene una fuerza tal que resulta necesaria la violencia para sacarnos bien Sócrates como su rostro digo que en todos porque por ejemplo en el Parmélides tiene no es la voz cantante sino que es Parmélides en otro en el sofista es el extranjero y en las leyes que es la obra que lo sorprende con la muerte viviéndola no no hay no es un diálogo bien Platón elige como forma de expresión el diálogo que intenta reproducir la forma viva del pensamiento diálogo significa ir a través con la palabra un avance en el pensamiento con argumento bien Eduardo ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Pero para qué estaré yo aquí? ¿Qué opinaban Sócrates y Platón de Parmélides Ah bueno Sócrates no sé pero hay un diálogo de Platón que se llama el Parmélides que no es más que una alabanza permanente porque ustedes ya se están dando cuenta que ese orden al que estamos aludiendo lo que todavía no definimos es el inaugurado por Parmélides o sea si Parmélides pone digamos el escenario la casa lo que puebla a ese escenario o esa casa son las ideas ¿no? si decíamos el ser sería el horizonte y ese horizonte debiera albergar entes que digamos tienen los caracteres las notas que están dispuestas en ese horizonte o sea que son solamente inteligibles que son inmutables que son eternos esas son las ideas como también pueden ser en otro orden el orden de lo matemático o sea no lo ven a Parmélides como un padre claramente padre en ese momento ¿no? Sócrates no sabemos por qué pero Platón sí bueno dejamos porque bueno falta un minuto y esto es un tema muy importante o sea esto de qué son las ideas para terminar con estas ficciones de el amor platónico y todo ese tipo de cosas veamos qué son las ideas fundamentalmente hay que pensar las ideas como un orden sistemático bueno vamos a vamos hasta un rato dentro de un ratito vamos